Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un maquillaje muy sencillo. El otro día platicando con una chica me comentaba que tenía dificultades cuando salía de la ciudad y tenía un evento. Entonces tenía que arreglarse en muy poco tiempo porque en lo que se arreglaba el cabello, se arreglaba el maquillaje, si el tiempo para arreglarse era muy corto o la situación en la que estaba era muy difícil para arreglarse. Bueno, esta vez vamos a hacer un maquillaje con pocos productos, con productos muy sencillos de utilizar y que puedes llevar a cualquier lugar. Así que quédate conmigo y vamos a verlo. Algo que yo recomiendo muchísimo para hacer un maquillaje rápido es utilizar las sombras en crema. Ya que aparte de funcionarte como un primer y fijador de sombra, te va a dar muchísima pigmentación al ojo. Son muchísimo, muy fáciles de utilizar y además no requieren demasiadas sombras para hacer un look muy completo. Voy a empezar utilizando esta Constructivist de MAC, que es una sombra en crema, es un tono café, tiene un poquito de brillo. Vamos a ir aplicándola con ligeros toquecitos y deslizándola lentamente hacia arriba para fundir. Vamos a utilizar una brocha como esta para difuminar. Otra cosa que yo recomiendo muchísimo es cargar en tu bolsillo cuando vas de viaje un cuarteto de sombras. Esto porque un cuarteto de sombras contiene las sombras necesarias para hacer un look completo y además puede ser un cuarteto que sea combinable para muchas ocasiones. Yo en lo particular siempre utilizo este de Bisú, que es el tono 18. Y son sombras tonos neutros que puedes utilizar tanto de día como de noche y las sombras muy buenas, muy duraderas. Otro que a mí me gusta muchísimo también para la noche y que ya hice un look con ella, es este de aquí, que es el tono 43. Con una brocha delgada voy a tomar un poco de la sombra negra y esta sombra la vamos a pasar por la línea de las pestañas. Con esto le estamos dando un efecto de ahumado a los ojos de una manera muy rápida. Con el mismo pincel vamos difuminando para que se vaya perdiendo la línea. Y con una brocha limpia vamos a difuminar esta sombra hacia el arco para darle profundidad al ojo. Ahora voy a utilizar este tono de café para el párpado. ¡Suscríbete al canal! Vamos a utilizar este delineador de Maybelline, es un plumín. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que yo recomiendo muchísimo y que es de dar a un look de salón sin haberle dedicado muchísimo tiempo es poner pestañas postizas. Ya que esto aumentará el tamaño de tus ojos y el espesor de las pestañas. Ahí puedes notar la diferencia entre un ojo con pestaña y sin pestaña. ¿Ves cómo aumenta la intensidad de las pestañas? Para fijar la sombra de la ceja utilizaremos un gel. Para terminar con los ojos vamos a utilizar una sombra que nos dé luz. Ahora que ya tenemos los ojos listos vamos a empezar a preparar la piel. Este es un proceso muchísimo más sencillo y muy rápido. Pero no olvides utilizar un primer. Yo voy a utilizar este de NYX que es un sellador de porros. Acuérdate siempre de tener toallitas desmaquillantes o un desmaquillante para al terminar los ojos quitar todos los excesos que hayan caído en la parte de abajo. Y que nuestra base de maquillaje quede perfecta. Ahora lo que yo te recomiendo es utilizar una base de maquillaje que sea de larga duración y que no sientas la piel muy pesada. Hay tres que a mí me gustan muchísimo. Que es esta. Es la Revlon Color Stay 24 horas. Esta 3 en 1 de Cover Book. Y las que siempre utilizo con mis clientas que es esta de MAC. Es la de Studio Fix. El día de hoy voy a utilizar esta de Color. Voy a utilizar un corrector para quitar todas las ojeras que tengamos y iluminar el área por debajo de los ojos. Vamos a terminar sellando con polvos sueltos. Esto fijará muchísimo más el corrector por más tiempo. Y así también la base. Otra cosa muy recomendable es conseguir este tipo de paletitas que traen a parte de los contornos un rubor y un iluminador. Así no cargarás con las cosas y harás todo el maquillaje de una forma más fácil. Para que la piel no se vea muy plana vamos a utilizar un poco de volúmenes. Voy a utilizar el tono café que es este de aquí. Y lo vamos a aplicar con la técnica de 3. ¡Gracias! ¡Gracias! Al ser este maquillaje un look muy neutro y que puedes utilizar en cualquier situación, tanto de día como de noche, la idea es que vayas combinando labiales de diferentes colores para que le vayas dando un look diferente sin modificar la elegancia de los ojos. Y lo primero que te voy a mostrar es un look neutro. Si es un look que yo utilizaría para una fiesta, si todo mi vestuario y accesorios fueran muy sobrios, obviamente resaltaría con este tipo de maquillaje. Y bueno, este es un look muchísimo más atrevido, muy cargado en los labios y sin embargo no sería un look para utilizar en... en una... bueno, que yo no utilizaría para una boda o cualquier otra reunión de ese tipo, pero que sí utilizaría para salir como a un bar o a una reunión entre amigos o algo así. Como puedes ver, la idea es que notes que el look neutro que llevamos en los ojos es básicamente el mismo y nos da un acabado diferente del maquillaje combinando diferentes labiales. La idea es que empieces a experimentar con muchísimos labiales y que empieces a probar cuáles son los que más te gusten tomando como base un look neutro y fácil como el que hice el día de hoy, que no te va a llevar demasiado tiempo. Y bueno, así termino con este tutorial. Espero que te haya gustado muchísimo, que te sirvan todos los tips que te di el día de hoy. No olvides de suscribirte al canal y de darle like al video, no olvides de compartirlo con todas tus amigas y en todas tus redes sociales y déjame todos tus comentarios en la parte de abajo que quiero saberlos. Gracias por verme y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.